Antes de comenzar, primero vamos a preutilizar la seguridad de nosotros y después de la serpiente. En horas de la noche del día de ayer a las 22.30 se recibió el reporte de que una serpiente en la zona residencial de aquí del barrio Las Palmas estaba en la calle. La gente muy asustada y preocupada por este caso. El personal acudió al lugar del rescate. La hoy la tenemos aquí en nuestra base. Bueno, estaba en la calle tal vez queriendo intercambiar de vivienda o cruzando la calle, pero entonces fue así que fue recuperada y la tenemos hoy aquí para entregarle al personal del zoológico. Lo que vamos a hacer es la recepción, llevarla al zoológico, tenerla en cuarentena, aclararle, esta serpiente, esta especie no es venenosa, más bien son grandes controladores de plaga, el alimento principal de ellas son roedores. Entonces, no hay de qué alarmarse, va a estar muy buenas manos en el zoológico, esperaremos todos los análisis correspondientes que harán los veterinarios de la institución y como les dije, definiremos con la gobernación el destino final del animal.